Queridos amigos sean todos bienvenidos a canal 49, entramos a la revisión de la temporada y es la semana 2 en donde visitaremos a los vikingos de Minnesota. Vamos con todo el análisis, agárrense porque comenzamos... ¡Coliders! 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 Semana 2 y estaremos en plenas fiestas patrias, pues la cita será el domingo 15 de septiembre en el US Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. Y como mencioné anteriormente, enfrentaremos nuestro primer encuentro como visitantes, contra unos vikingos que vendrán de enfrentar a los Giants en Nueva York y será su debut en casa, un estadio en el que recientemente no hemos tenido muy buenos resultados y que será nuevamente una visita complicada. Los vikingos enfrentarán su primer encuentro sin Kirk Cousins en los controles después de seis temporadas con ellos. El veterano mariscal de campo partió a Atlanta y seremos testigos de una nueva etapa para los de Minnesota, al menos a la ofensiva. Sam Darnold, J.J. McCarty, Jaren Hall o incluso Nick Mullens podrían estar al mando de esta ofensiva, pero vayamos más a fondo con esta organización que quiere pelear en una división que luce bastante complicada. ¿Qué sucedió con los vikingos en 2023? Pues nada, que perdieron a Kirk Cousins en la semana 8 contra los Panthers, con una lesión en el tendón de Aquiles y ese fue su último juego como vikingo. De ahí en adelante la temporada de los Púrpuras se fue en picada y lo que parecía sería una gran campaña, terminó con récord de 7 ganados y 10 perdidos, quedando como terceros en la división norte de la Conferencia Nacional y con una temporada para el olvido para los de Minneapolis que buscan mejorar en este 2024 de alguna manera. A pesar de la debacle que se les vino a media temporada a los vikingos, fueron capaces de terminar como el décimo mejor ataque de la NFL, pues fueron el quinto mejor por aire, aunque el 29 por tierra, promediando 20.2 puntos por juego, un promedio que definitivamente no les alcanzó para competir en la división y menos en la conferencia. A pesar de haber jugado solo media temporada, Cousins fue el mejor coreback del equipo con 2.331 yardas, por tierra Alexander Madison solo generó 700 y Justin Jefferson, el recién multimillonario, logró rebasar las 1.000 yardas con 1.074 totales. Con la llegada como head coach al equipo de Kevin O'Connell, una nueva era está comenzando en Minnesota, aunque el coordinador ofensivo seguirá siendo Wes Phillips por tercer año consecutivo, definitivamente veremos una nueva identidad en el ataque de los vikingos de Minnesota. Brian Flores entra en su segundo año al mando de la unidad defensiva, en donde urge una mejora después de terminar como la 15 general en el 2023, siendo la 24 contra el pase y 8 contra la carrera, permitiendo unos nada aceptables 21.3 puntos por encuentro. Cameron Byron, el safety fue el líder taqueador del equipo, y Byron Murphy lideró la secundaria con tres intercepciones en la temporada. La defensa de los vikingos es una unidad con los elementos adecuados que pueden tener una mejor campaña. Flores está obligado a entregar mejores resultados, sobre todo contra el pase, pero ya veremos si son capaces estos vikingos de permitir menos puntos en el 2024. Los vikingos fueron un equipo que no cumplió las expectativas que se tenían, y fue muy frustrante, sobre todo para su afición, pues el final de una era se veía venir, y con lo sucedido en el 2023, no quedó otra para la organización que buscar nuevos bríos, ante un proyecto que ya resultaba por demás insostenible de la mano de Zimmer, con quien independientemente de la pérdida de su mariscal de campo, perdieron los últimos cuatro encuentros de la temporada, y eso detonó la bomba. La cabeza de Cousins tuvo que volar, y algunas más por ahí para dar paso a una reestructuración, o reacomodo en las filas de los de amarillo y púrpura. Terminaron parejos con los Chicago Bears en récord, pero los criterios les favorecieron para no ser sotaneros en la división, así que, si tenemos que definir la temporada 2023 de los vikingos, yo la llamaría frustrante. Difícil intentar no comenzar desde cero para los vikings, ante los fuertes cambios que sufrieron para esta nueva campaña, pero me parece que intentarán subsanar las bajas de alguna manera, y con el reciente megacontrato de Justin Jefferson, es obvio que el mensaje es, no vamos a bajar las manos, y esto comenzó con la agencia libre, donde tuvieron bajas y adiciones que veremos a continuación. Y empecemos por los agentes libres que llegaron a la organización. Aaron Jones, corredor de Green Bay Sam Darnold, coreback de San Francisco Shaquille Griffin, esquinero de Carolina Jerry Tillery, dinero defensivo de Las Vegas Dan Frini, guardia derecho de Los Osos Andrew Van Jinkle, edge de Miami Trent Sheerfield, receptor de los Bills, entre los más importantes. Por otra parte, los que se fueron son Kirk Cousins, coreback a los Falcons Daniel Hunter, edge a los Texans Marcus Davenport, edge a los Lions Dan Lowry, dinero defensivo a los Steelers Jordan Hicks, linebacker a los Browns Joshua Dobbs, coreback a los Niners Dentro de los más importantes. ¿Qué podemos leer de esta agencia libre? Los vikingos perdieron mucho más de lo que ganaron en ambos lados del campo y no trajeron un coreback que pueda hacer valer el contrato de Jefferson al menos en este 2024. Vía draft, los vikingos trajeron 7 nuevas caras a la organización y fue muy balanceado, con 3 ofensivos, 3 defensivos y 1 de equipos especiales. Pero veamos quiénes son los nuevos elementos. En la ronda número 1 con el pick 10 JJ McCarty, coreback de Michigan Ronda número 1 también con el pick 17 Dallas Turner, edge de Alabama En la ronda 4 con el pick 108 Kyrie Jackson, esquinero de Oregon En la ronda 6 con el pick 177 Walter Rose, tackle ofensivo de Oklahoma En la misma ronda 6 con el pick 203 Will Richard, pateador de Alabama En la ronda número 7 con el pick 230 Michael Jorgens, centro de Wake Forest Y por último en la misma ronda 7 con el pick 232 Levi Drake Rodriguez, tackle defensivo de Texas A&M Como podemos ver, los de Minnesota aquí le apostaron al futuro y trajeron al coreback que esperan sea su jugador franquicia y que no tarde en poder entender la velocidad de la NFL con JJ McCarty Intentaron subsanar las pérdidas defensivas sobre todo en la línea y con un esquinero Además, un centro y un tackle ofensivo para poner competencia en la unidad y darle profundidad a el ataque Y como plus, un pateador de Alabama que promete No sé si les alcance, pero renovarse o morir Los vikingos se enfrentarán un muy complicado 2024 Y sinceramente, a menos que suceda un milagro no veo cómo puedan competirle a los Lions y a los Packers en la división Mucho menos en la conferencia Y realmente no veo cómo les alcance para un boleto a los playoffs El equipo se desarmó en áreas específicas donde será muy complicado cubrir los huecos Por ejemplo, a menos que McCarty sea un fenómeno de esos que aparecen cada 20 años en la posición de coreback tendrán muchos problemas El ataque terrestre con Aaron Jones podría mejorar pero tampoco me parece la solución y a la defensa tendrán que lidiar con bajas muy sensibles La llegada de un nuevo head coach complica aún más el panorama y tendrá que pagar cuota Un tercer lugar en el norte de la nacional podría considerarse algo significativo para los vikingos de Minnesota En esta próxima temporada, enfrentar a San Francisco en Minnesota como primer juego en casa debería ser motivante con un Sam Darnold que ya conoce a los Niners pero ni así creo que les alcance Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 ¡Go Niners! 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 Y llegamos al final de este episodio en Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Vuelvanse miembros dorados Activen la campanita Síganme en las redes sociales Etcétera, etcétera Nos vemos la próxima semana señores Cuídense mucho Les mando un gran abrazo a todos Mucha buena vibra Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Go Niners!